Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arrancan el corazón Quedas desecho, oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuanto de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo un océano de dudas ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Que amará este dolor Hey Enrique Juárez Esto va para vos Y para todo Buenos Aires Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arrancan el corazón Quedas desecho, oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo un océano de dudas ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Que amará este dolor No hay alivio que tortura